Más información www.masterchef.com Más información www.masterchef.com ¿Tipo de platillo a estas alturas del programa? ¿Masterchef? ¿Chef Benito llora? ¿Eliminan a quién debería ganar por ridículo error? Monterrey queda en verguencha con Carlos ante esto, a Carlos no le quedó más que repetir las frases de todos. Los jueces viéndose según usuarios como, ridículo, lamebotas y además, convenciero, todos pensaban que él saldría a pesar de que... A Regina no la respetaba nadie por su último ridículo con el bogavante. Vídeo, le coquetea al chef Benito en... Pleno Masterchef y recibe esta respuesta de Solán se eliminan a Janine de Masterchef ante la pésima carne de Carlos, se... Tuvo que quedar en el reto de eliminación del cual Janine no logró salir librada, siendo la expulsada a pesar... De... Tener un gran platillo. Masterchef, Regina no sabe hacer tortillas y la chef Betty aclama cariño de concursantes. Entre... Halagos, felicitaciones y motivación la despidieron quedando como la sexta finalista de Masterchef México.